Vengo de parte de Félix Novoa. Así que tú eres el famoso piloto. Así es. Espero que todo lo que haya escuchado sobre mí sean buenas noticias. Pero siéntate, por favor. No, no dispongo de mucho tiempo, pero... Pero gracias. Eres el centro de los temas que más entretienen a toda la familia. He oído aventuras incluso de tu padre. Félix y mi padre lucharon juntos en la guerra. A menudo recuerdan batallitas de sus tiempos. Las buenas, eso sí. Las malas las mantienen guardadas. Además que todos sois de Santander. Así es. Está usted al día. ¿A qué debo esta visita? Tengo entendido que vas a abrir un local cerca de la Plaza de los Frutos, ¿verdad? Sí, pero el asunto que me trae por aquí no es ese. Le parecerá una tontería. No te creas, estoy acostumbrado a oír tonterías todos los días. Y la tuya no tiene pinta de serlo. Ha habido una confusión con una de las bolsas de la aerolínea en la que yo trabajo a Elsa precisamente. Yo se la dejé a la pequeña de los Novoa y esta a su vez se la dejó a Marta para llevar unos documentos que al final han terminado en su despacho. ¿Y quieres recuperarla? Así es. Pues ahí la tienes, toda tuya. Muchas gracias. ¿Ve que era cosa fácil? Ojalá todas las visitas a su despacho se resuelvan con la misma celebridad. Aunque supongo que lo que querrás recuperar es esto. Pensé que la caja fuerte era un sitio más seguro para guardar esta mercancía. No hace falta que la cuentes, ¿eh? Puedes fiarte de mí. Perdona que le haya mentido, pero no me parecía muy sensato ir contando todo este embrollo con pelos y señales. No tiene nada que temer. Ya te he dicho que yo soy el abogado de la familia Novoa y tú para ellos eres como un hijo. Tiene que haber alguna manera en la que pueda compensarle. Tengo muchos clientes. ¿Quién sabe si algún día necesitaré un servicio de ese tipo? Ser piloto tiene muchas ventajas. Sobre todo en un país como el nuestro. Encantado, señor Pintero. Igualmente. Muchas gracias otra vez.